Un comunicado de 100 premios Nobel a favor de los transgénicos. En contra, Greenpeace. En algo sí coinciden, en que hay pocas certezas. En 20 años no hemos tenido ningún problema de salud ni de medio ambiente debido a los transgénicos. No está demostrado todavía que los cultivos transgénicos, los alimentos transgénicos, son inocuos para los seres humanos a largo plazo. Greenpeace añade que sí se han comprobado daños medioambientales. Está demostrado que contaminan otros cultivos. Esto es marketing del miedo. Está demostrado que provocan resistencias en las plagas. Nunca han tenido un motivo o un argumento científico que sea cierto. Las dos partes discuten sobre los beneficios de modificar genéticamente un cultivo. Como el arroz dorado, que puede salvar que millones de niños no se queden ciegos por falta de vitamina A. Ni siquiera se sabe si el beta-caroteno que va a expresar ese arroz se puede convertir en vitamina A. Los premios Nobel afirman que los transgénicos ayudarían a paliar el hambre. En África que se están muriendo de hambre y resulta que impiden el desarrollo de transgénicos. El hambre en el mundo es una cuestión de distribución equitativa de los alimentos. Tenemos alimentos suficientes para alimentar aquellos que somos hoy en día y los que podremos ser en 2050. Pero los Nobel acusan directamente. ¿Cuántas personas pobres deben morir antes de que se considere esto un crimen contra la humanidad? La guerra sigue abierta.